Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Ronaldo Prieto causa baja con el Santos por una operación en la rodilla. El futbolista mexicano Ronaldo Prieto del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX, causa baja en su equipo tras sufrir una lesión en una de sus rodillas que lo mantendrá fuera de circulación después de tres jornadas en este arranque del torneo Clausura 2023. El zaguero central del equipo de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanés fue sometido a una artroscopía en su rodilla derecha debido a una aplicación medio patelar que lo deja fuera de circulación por un tiempo aún indefinido de acuerdo a la directiva. El jugador Ronaldo Prieto fue sometido a una artroscopía en su rodilla derecha. Los mantendremos informados de manera oportunidad sobre su evolución, informó la directiva en su boletín. Fue mediante las redes sociales del Santos Laguna donde la directiva informó sobre la lesión del futbolista Ronaldo Prieto, quien no ha visto acción en la actual temporada con el primer equipo después de haber sido en el pasado apertura 2022 un cambio habitual de Eduardo Fentanés. Por otro lado, Santos suma a Emerson Rodríguez y Lucas González como refuerzos. Santos tiene a sus refuerzos del extranjero prácticamente cerrados para incorporarse al equipo para el resto del Clausura 2023 de la Liga MX. De acuerdo a información de Daniel Velasco de Tudn, el cuadro de la Laguna ya cerró a Emerson Rodríguez procedente del Inter Miami de la MLS por un año. Ante la imposibilidad de fichar a Aarón Molinas, Santos Laguna estaría negociando con el Inter de Miami para fichar al atacante colombiano Emerson Rodríguez, quien no tuvo una buena temporada con el equipo de la MLS. El otro jugador que está a detalles de ser refuerzo de Santos es Lucas González, jugador que llegará del Independiente de Argentina y que cuenta con apenas 22 años de edad. Cabe mencionar que para este certamen, el cuadro del Norte de México solo había sumado a Raúl Tedos López como refuerzo, pero perdió a Fernando Gorriarán Tigres, Leo Suárez América, Ulises Rivas Pumas, David Andrade Atlético de San Luis, Carlos Orrantia Toluca, Franco Pisichillo y Jonathan Díaz. ¿Quiénes son Emerson Rodríguez y Lucas González? Emerson Rodríguez es nacido en Buenaventura, Colombia, juega como delantero y cuenta con 22 años de edad. Debutó en 2020 con millonarios, tras haber militado en Valledupar de la segunda división colombiana. En dos años con el cuadro azul, jugó 53 encuentros con 8 anotaciones. Luego pasó al Inter de Miami de la MLS en el 2022 en donde jugó en 25 partidos y marcó apenas dos goles. Lucas González es originario de Yujuy, Argentina, se desempeña como mediocampista y tiene 22 años de edad. Surgido de Fuerzas Básicas de Independiente de Avellaneda, con debut en el 2019 en la Copa Sudamericana. Por último, la directiva del conjunto del Santos Laguna liderada por Alejandro Irarragorri dentro de la Liga MX, buscaría hacer válida la opción a compra del futbolista argentino Juan Brunete tras su gran arranque en las primeras tres jornadas del actual torneo Clausura 2023. TUDN pudo saber que Santos hará en los siguientes días la opción de compra obligatoria de Juan Brunete, quien hasta ahora es el mejor jugador del conjunto lagunero. Juan Brunete se encuentra en el equipo del Santos Laguna por la vía del préstamo, donde llegó procedente del conjunto del Godoy Cruz de la Superliga de Argentina quien lo cedió hasta el mes de julio del presente año con una opción a compra la cual buscan ser válida. El valor de la carta del mediocampista ofensivo Juan Brunete está tasada en 3.5 millones de dólares de acuerdo a Transfermarkt, por lo que el Santos estaría pagando cerca de esa cifra por hacer válida la opción a compra, en busca de seguir contando con sus servicios para la apertura 2023.